SWAG BITCH Hey que tal chico y chicas como estan bienvenidos a un nuevo video del canal El dia hoy nos encontramos en edwards especificamente en el mapa de magic 2 Estoy solo de momento no se ha unido ningun amigo ni nada asi por el estilo Estoy solo y en la llamada igual no te van a ir en la llamada Vamos a jugar la partita a ver que se nos da LOL vaya lagazo Empezo la partida no se porque ahora me va la guia No se porque ahora me va la guia y yo Si sera por la descarga igual de antes La misma descarga Esperen Ah no es el lag del server vieron como se teletransportaron esos dos No hay ninguno Me voy a chetar de aca Eh eh esto es lag del server O lag mio No 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 voy a 200 ms Bueno si voy lag No ya ahora si voy normal Osea hace un mes o dos meses si iba lag Eh iba bien Ahora si iba lag Me refiero a que jeje A que hace un mes como estaba el otro host Entonces tenia mas ping Cambio ahora no Ping normal aca Ahora es entre los 90 y los 100 Aquí Bueno Bueno chicos aquí va el chino revolucionario a luchar contra el internet De la nasa de De librecraft Uuuu Con razones ya sentia Yo decía yo que Que no habian llegado el confiantes Masacre de chino Masacre de chino Esto se va a llamar el lag de De toda la vida Osea No se porque Osea creo que es en el unico server que Que he jugado que sucede esto Osea Que Que Miren Super lag el server hasta que no se reinice Y es Super destinado Porque Tal vez estas en media partida Y ya la vas a ganar Y se reinice el server De la nada Ya no avisan como antes Que Quedan 30 minutos 10 minutos Y asi No Ahora Es Nada mas Apague y vamonos Osea Ya no No hice nada Absolutamente nada Nada mas pone ahi 5 4 3 2 1 Y se reinice la wea Estoy cansado Voy a callar para Escuchar Los Bloques Como cada 5 segundos Osea Apanea como 5 bloques Uuuuuh Los dos tienen opción Y ya no Claro Estos drillies que dan miedo No es que me acabo de conectar realmente Entonces En la tarde jugué Que de hecho fueron los videos que seguramente ya vieron Si no lo han visto Acá arriba Estar apareciendo una Una tarjeta O ya haber aparecido No se Del video anterior Eh Si esto lo estoy grabando al mismo dia Entonces Pero A diferente hora Osea El otro lo grabé como a la una de la tarde Y ya son las Vamos a las 7 Santo supermanco Osea No se porque siento como que el sonido esta muy bajo Del juego Del juego O son los headsets O son los headsets Es que a veces les bajo para otros juegos o si O para escuchar música Bueno Juego con 15 diamantes No es que es suficiente Bueno Espera para ver 8 13 18 Necesito Creo que ya con 18 ya me la juego ¿Por qué 18? Bueno ya 20 No importa Eh 18 Porque Eh Voy a comprar una notch Y dos partes de 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 diamante Bueno de hierro En este caso Que pues Osea me compro la notch Porque son muchos Entonces es mejor comprar Este server es mejor comprar notch A Bueno Déjenme ver En toda esta espada Eh Vamos a ver como Como quedo con el hierro Ajá No me queda hierro para el pico Eh Para la spa A ver si Ah Que animal Que animal Que animal Jejeje Me iba a comprar Dos partes Le dije de verdad Pues no me compré ni costra Bueno Me iba a comprar otra noche Si Voy a lag Aunque Creo que esta noche No me va a servir para nada Porque Con este lag Va a ser pvp Va a ser una Mierda Total Pero bueno vamos a ver Eh ya se rompieron el huevo Los Los verdes Entonces GG Una lástima no haber estado aquí cerca Para romperle los rojos Si nada Es Mejor me hubiera ido por allá Pero bueno No tengo tantísimos bloques como quisiera Porque Ahora me voy a empezar a hacer un para arriba fijo Ojalá now su puta madre jejeje es que no se compran un arco todo está bien miras que me van poniendo mas faku Uff Jajaja Vean, vean Es un grito de Youtube ¿Será que estos ni se han dado cuenta de verdad? Creo que no ¿Creemos que no? Ah, si se dio cuenta un puto Aquí la cuestión es tirarlos Y a su puta madre Sé que no me encerré en una buena posición Pero... Ven Quede parecido Cierrate Aquí Aquí está Y pues sí, sí, pisi Entonces, chicos Y la culpa no era mía Eran los mancos que estaban aquí Todo el mundo me dice que son mancos Pero, ¿qué culpa tengo yo? Uff No se hubiera dado vuelta y me mata No tomo Nosh No la voy a tomar Solo porque tengo dos y sé que no la voy a necesitar Porque a volar Esperemos que no me tire, que no me tire Uff Al burde Queda un verde No sé por qué siento que ese verde va a estar por aquí escondido Porque... Uff Que me he caído Sé que no ocupaba la Nosh, pero... De hecho ni las voy a necesitar Pero es que no es... Creí que va a estar más difícil ¿Dónde estará ese verde? Saque el agua Sí, me parece que le viene... Sí, 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 sí Tiene la Nita Verde Pero ya está ganada esta tortilla Cosas de ricos Dice... Comer manzanas doradas para rellenar molitos Sí, yo como manzanas de Nosh Yo de Nosh Aunque escribe súper mal, pero... Pero, o sea, sí No, no me la voy a comer porque... Perfectamente puede ser un pro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues ya vi dónde está No, no, es que es justo Me quedé callado porque estaba escuchando los bloques Y yo en frente a otro escuchar a ese pendejo Pero acá se ha shift Ok... ¿Qué fue? Ihhh, pinche lag Efe por el compi Queda una súper hiper... Mala posición Ay, men Easy Ay, no le voy a poner nada Esto me duele a varita Ven Tan deleible Ay, Dios Bueno, pues vamos hasta allá Me alargas el video, men Necesito bloques, eso sí Pero es que... Jugar así con tanto lag Y yo grabé el otro video, pero... Me voy a cambiar de server primero Je Porque demasiado lag Y así no se puede No se puede, compa Qué lástima con esos cinco diamantes Ay, si me puedo comprar una pechera No, mamis Ando brutísimo de la cabeza hoy Haciendo puente a nuestra isla Nooo, abandonó Nah Se cayó haciendo el puente Y abandonó Qué gay Nah, me cagó O sea, me cagó todo el video entonces Lo dejare donde lo mate Y... Y quedamos GG, no creen Bueno chicos, nos vemos en el siguiente show Chau 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 Chau